Hay que platicar de qué alcances tiene estas modificaciones que fueron aprobadas en materia de prisión preventiva oficiosa. Para hablar del tema me da mucho gusto saludar a Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de México Unido contra la Delincuencia. Cristina, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Adrián. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. ¿Cómo podemos explicarle a los ciudadanos los alcances o los significados de lo que se acaba de aprobar ayer en el Congreso de la Unión? Bueno, primero que nada es muy importante explicar qué es la prisión preventiva oficiosa, porque pues sobre todo en el discurso, en los medios se ha manejado como que es una forma de hacer más graves los delitos que están en este catálogo y que pues por lo tanto pues es una muestra de fuerza de que estos delitos pues ya no deben de pasar y que se van a priorizar estos delitos y esto no puede ser más falso. La prisión preventiva pues es una medida que se utiliza sobre todo para evitar que una persona se fugue dentro de su proceso, o sea, mientras está dando su proceso penal, para evitar que dañe a otras personas o para evitar que interfiera con su propia investigación y es la, digamos, como la medida cautelar más extrema. Hay muchas otras medidas cautelares que se pueden tomar dependiendo sobre todo del riesgo de pues estos factores que te comento. En el caso de la prisión preventiva oficiosa, pues es simplemente un catálogo por el cual de manera automática, sin necesidad de demostrar ni siquiera el riesgo de que una persona se sustraiga de la justicia y tampoco el riesgo que presente hacia otras personas y no solo eso, sino que tampoco se tiene que demostrar que efectivamente esta persona cometió este delito y de manera automática se va a la cárcel, ¿no? Esta es una medida que pues muchas organizaciones de derechos humanos, activistas, víctimas del delito incluso, han denunciado como una figura que violenta derechos humanos, que es inconstitucional y es contraria a las obligaciones de derechos humanos internacionales que tiene México y que incluso la Corte Interamericana pues ya le ha ordenado a México eliminar esta figura. Y pues al contrario de eso, lo que ha hecho en nuestro país, en nuestro Congreso, pues es aumentar cada vez más el número de delitos que están en esta lista, ¿no? Uno de ellos, de los que se acaban de aumentar, pues es el delito, por ejemplo, de extorsión, que es uno de los delitos que ha crecido, ¿no? Cada vez más en su incidencia en los últimos años, que ha cambiado también de muchas modalidades y que pues realmente sí afecta mucho a la sensación de las personas de inseguridad. Sin embargo, pues la realidad es que esta es una medida que primero pues no va a evitar que siga ocurriendo este tipo de delitos. Al contrario, más bien, pues vamos a darle permiso al Ministerio Público y a las Fiscalías de que detengan a cualquier persona sin que demuestren realmente que cometieron esa conducta, la metan a la cárcel y ahí termina todo, ¿no? Sin que realmente reparemos el daño a las víctimas o logremos evitar que continúe este tipo de conducta. Claro. Cristina, déjame preguntarte, nos mencionabas algunas otras medidas cautelares que se podrían aplicar en lugar de esta medida que dices, bueno, pues ya se va a un extremo y que además va en contracorriente a lo que establecen los estándares internacionales. ¿Qué otras medidas cautelares se podrían aplicar en estos casos que no sean tan agresivas como lo acabas de explicar? Sí, pues todo depende del nivel de riesgo de la persona. Pueden ir incluso, o sea, puede ser algo tan sencillo como que la persona se presente a firmar al juzgado o a la unidad de medidas cautelares una vez por semana o una vez por mes, ¿no? Esto en el caso sobre todo en los que lo único que nos interesa es asegurar que la persona va a asistir a sus audiencias, que no se va a escapar, que no se va a sustraer de la justicia, o podemos incluso retirar documentos como el pasaporte o incluso impedirle o prohibirle a ciertas personas asistir a ciertos lugares, asistir a ciertos domicilios, hasta medidas un poco más restrictivas como pues la prisión domiciliaria, ¿no? Es una lista muy extensiva y todo depende pues del riesgo, ¿no? Que tenga la persona en cada uno de los casos. Y esto no tiene nada que ver con el tipo de conductas por los cuales se lo está procesando, porque esa es otra cosa distinta, ¿no? Estamos aquí equiparando una medida que su objetivo es asegurar la continuidad de un proceso penal para que podamos obtener verdad, justicia y reparación de la sanción en sí, ¿no? Una sanción que puede ser de prisión o puede ser monetaria o puede ser trabajo comunitario, pero que eso no está ligado realmente a la culpabilidad o no de la persona. Y aquí se está manejando pues una medida cautelar como una sanción anticipada y lo único que hace eso pues es sobre todo afectar a los grupos más vulnerables, a este tipo de personas que no tienen los recursos suficientes para tener una defensa adecuada, a las mujeres, a las poblaciones indígenas, que son realmente pues quienes están llenando las prisiones de este país y sobre todo pues personas inocentes que no tienen pues una sentencia, ¿no? Que tienen años y años en prisión sin que se les demuestre su culpabilidad. Cristina, te agradecemos estos minutos para MBS Noticias y seguiremos muy pendientes pues de todas estas advertencias, estos riesgos que pones sobre la mesa. Muchas gracias, Cristina. MBS Noticias